Con gratitud, humildad y satisfacción, la primera comisionada Aminta Granera, directora general de la Policía Nacional, recibió hace dos años por parte de la Unión Europea los equipos especializados de alta tecnología y de última generación, y el nuevo edificio que según la nueva ley 872 de la Policía Nacional, es el Instituto de Criminalística y Ciencia Porense. A partir de este día, en la historia de nuestra institución y de la justicia penal de nuestro país, podremos hablar de un antes y de un después en materia de criminalística. Y dentro de las misiones y funciones que tiene conforme a la nueva ley, la ley 872, es que el personal nuestro, nuestros peritos, nuestros especialistas, puedan concurrir a la escena del crimen para que recolecten evidencias y posteriormente sean llevadas a las diferentes especialidades que cuenta en este momento el instituto, donde se van a realizar los análisis pertinentes según el caso. A partir de este nuevo nombre que conlleva nuevos proyectos, se acreditarán cada una de las especialidades en los pequeños laboratorios de la Policía Nacional, ubicados en las diferentes delegaciones del país, mejorando la eficacia y agilidad del trabajo policial. Eso nos permite en el menor tiempo posible ser más eficientes y darle más respuesta a los órganos de investigación para que ellos puedan dirigir sus investigaciones y ser más efectivos, más eficientes, más eficaces a la hora de una investigación de un hecho. El análisis criminalístico y forense que se realiza en el instituto está conformado por sistemas automatizados para la identificación y análisis de todos los procesos que se requieren en el esclarecimiento de los casos. Actualmente nosotros tenemos equipos de lujo, porque anteriormente solamente teníamos microscopio, estereoscopio y teníamos un microscopio comparativo. Actualmente contamos con tres equipos nuevos, uno de ellos es el que ustedes pueden observar, que es el sistema de identificación balística, el nuevo FINDER. Este sistema anteriormente no lo teníamos nosotros. Este trabajo se hacía de manera manual. La resolución de los casos de forma expedita permite una buena referencia a nivel regional y latinoamericano, convirtiéndose en una pieza esencial para fortalecer tanto el acceso a la justicia penal como su calidad en sí. Ninguna, podríamos decir, ninguna diferencia con otros institutos de la región y de otros países de Latinoamérica, porque toda la tecnología que está aquí es muy moderna, es moderna, ¿verdad? Modestamente lo decimos y nuestros peritos están muy capacitados, ¿verdad? para poder realizar cualquier peritaje que aquí se nos puedan solicitar, ¿verdad? De acuerdo a la materia que nosotros tenemos en la actualidad. Este Instituto de Criminalística y Ciencia Forense de la Policía Nacional constituye un sueño hecho realidad, que permite fortificar el trabajo con la evidencia física y combatir mejor el crimen a partir de herramientas científicas. Ciencia Forense de la Policía Nacional